Bueno chicos, chicas, bienvenidos al programa número 6, pero ¿sabéis qué pasa? Que es que ya he hecho todas las payasadas mundiales a vidas y por haber para presentar el programa. Entonces, hoy voy a hacer algo totalmente diferente. ¿Vas a flipar? Estoy flipando yo. Mira, voy a presentar el programa serio. Hola, buenas noches. Hoy vamos a ver nuestro programa número 6. Espero que lo disfrutéis. Adelante. Alex Jiménez presenta el único programa de la televisión que te ayuda a transformar tu cuerpo, tu salud y que te garantiza que tendrás resultados. Bueno, o no. Transfórmate en vivo. Nuestras secciones son lo más. Presta atención que esto es muy fuerte. Hay venenos en tus alimentos. El ninja nutricionista te los va a enseñar. Dolores. Solo los de la suegra. Nuestros fisioterapeutas te ayudarán a eliminar tus dolores. Cómo estar más fuerte que el vinagre. Secretos y trucos de entrenamiento y nutrición para conseguir tu cuerpo fitness. Los superveganos. La única sección de la televisión especializada en el mundo vegano y que te enseña lo fácil que es. Reto de 90 días. Trucos y consejos para transformar tu físico y mejorar tu piel en 90 días. Siéntate y disfruta porque esto no es un programa. Es un programón. Bueno, ya estamos en nuestro sexto programa. Espero de verdad que hayas visto los programas anteriores porque realmente han sido muy cañeros. Han tenido muchísimo contenido, han gustado mucho. De hecho, este programa nació para ser un programa de la comunidad valenciana y a día de hoy es un programa nacional. O sea que nos estáis viendo desde muchísimos sitios. Hay gente que nos ve desde el microondas. Que tú dirás, ¿estás mal? Pues sí. Si estás mal, entonces estás en el sitio adecuado. Por cierto, si ves que se cambian las cámaras o que de repente aparece alguien o cualquier cosa de esas, no te preocupes. Porque es que nuestros cámaras, ¿cómo te lo diría yo? Y nuestro equipo pues es un poco especial. Ha venido uno corriendo antes y dice, Alex, Alex, que escucha, escucha, que es que me he dejado las drogas. Digo, ah, pues me parece muy bien. Y dice, ya, pero es que no sé dónde. Eso es para que veáis el nivel. De aquí hacia arriba, lo que queráis. Bueno, en el programa de hoy vamos a ver muchos temas súper interesantes. Y te voy a pedir una cosita. Te voy a pedir que te enfoques. Tanto para esto como para cualquier cosa en la vida. Si no tienes foco, si no te enfocas en algo, no puedes disfrutarlo y no puedes dar todo lo que tú puedes llegar a dar. Enfócate en ver el programa. Céntrate y concéntrate porque hay mucho contenido. Pero escucha, mira, déjame que te diga una cosa. Enfocarse, ¿vale? Es decidir que quieres hacer una cosa y hacerla pase lo que pase y te diga quien te diga lo que te diga. Foco es eso. Foco no es esto. O sea, es como uno de los regidores me decía el otro día, salimos a cenar y me dice, mira, Ale, esa mujer de ahí, esa de ahí, mira, la mujer de mi vida, me he enamorado, mira como me palpita el corazón, mira, uff, se me pone la piel de gallina, se me pone todo así, o sea, mira, mira, la mujer de mi vida va a ser la madre de mis hijos. Ah, que tiene novio. Bueno, pues entonces esa de ahí. ¿Vale? Eso no es foco. Te pido que tengas foco. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con nuestras secciones. ¿Cuáles son nuestras secciones? Ya lo sabes, ¿no? Tenemos nuestra sección del ninja nutricionista. Hoy vamos a hablar sobre las carnes procesadas y cómo tratan a los animales. ¿De acuerdo? Te emita un poco controvertido. Luego vamos a tener nuestra sección, ponte más fuerte que el vinagre, con una de nuestras invitadas, que es una competidora de fitness, que te va a encantar. Porque esa sí que tiene foco de verdad. Lo vas a ver. Luego tenemos nuestra sección dolores, solo los de la suegra. Con estos dolores, con estos dolores, he dicho, madre mía, con esta sección vamos a eliminar nuestros dolores. Porque hoy vamos a tener a uno de nuestros nuevos colaboradores y nuevo patrocinador, Fisiodeporte, con el que vamos a hablar sobre las hernias. Si tienes hernias o conoces a alguien que las tiene, lo de hoy te interesa y mucho. Después tenemos nuestra sección los superveganos. En esa sección hoy voy a dar consejos de productos que yo personalmente tomo, os lo puedo decir de primera mano, y productos que son buenos para todos los veganos. Hagas deporte o no los hagas. Si has visto el programa más veces sabes que soy vegano. Por lo tanto, pues bueno, tengo un poquito de juicio en el tema del veganismo. Y después tenemos nuestro reto de 90 días. Hoy vamos a hablar justamente de lo que te he comentado al principio. Del foco, de lo importante del foco y de una cosa que se llama, no sé si lo sabes, si te acuerdas, si te ha pasado alguna vez, se llaman excusas. No te las pongas. Hoy vamos a disfrutar con todo ello. Así que vamos a pasar a nuestra primera sección del Ninja Nutricionista. Vamos a ello. No te las pongas. No te las pongas. Sección Ninja Nutricionista Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra primera sección de hoy, Ninja Nutricionista. Hoy, mira, te voy a adelantar una cosita. Si eres carnívoro o carnívora, si te gusta mucho comer carne, no digo si la comes, digo si te gusta y si disfrutas comiendo carne, a lo mejor no deberías ver la sección de hoy. La sección de hoy es dura, muy dura. Si la ves hoy es muy probable que te pienses realmente si quieres o si necesitas seguir comiendo carne. Para empezar, mucha gente, muchos de mis clientes y mis clientas me preguntan cómo pueden dar el paso a ser vegetarianos, veganos. Yo recomiendo que no se dé nunca de golpe. Se puede empezar con un pequeño proceso que apenas cuesta, que es comer menos veces a la semana carne y un poquito más de veces pescado y huevos. Cuando ya vas mejorándolo, puedes eliminar totalmente la carne y seguir con pescados y con huevos. Porque luego vas minimizando los pescados y vas quedándote solo con huevos. Cuando te quedas solo con huevos, resulta que ya eres una persona ovo, lácteo, vegetariana, si aún tomas lácteos. Puedes dejar de tomar lácteos y seguir tomando huevos, etc. Y seguimos un pequeño proceso, ¿vale? Pero hay gente que le cuesta mucho dejar de comer carne. Y para eso no hay nada mejor que la información. No solamente la información a nivel de salud, a nivel de lo que nos produce la carne en nuestro interior, la acidez metabólica. Y los problemas con el aumento exponencial que hay de casos de cáncer en el mundo. Por culpa que ya lo ha dicho la OMS, no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud nos dice. Que el exceso de carnes, sobre todo carnes rojas y carnes procesadas, son un elemento generador de cáncer hoy en día de la epidemia que hay. Pero no es solo ya eso. Estamos hablando de que lo que tú comes que crees que es carne, oye, ten cuidado que a veces no es carne. Sabemos todos lo que son las hamburguesas de, no sé, de las hamburgueserías famosas. McDonald's, Burger, no sé qué, ¿sí? ¿Sí? Pues todas estas hamburgueserías, pueden que estén buenas las hamburguesas, ¿sí? Pero ¿tú sabes lo que llevan? Una personita que trabaja en una de las plantas que elaboran las hamburguesas ya me dijo una vez, y me mostró cosas que me convencieron por completo. Me dijo, si quieres comer algún día carne, cómela, pero cómete un filete. Jamás, jamás comas carne picada que no sabes lo que lleva. Algunos de los ejemplos de lo que pueden llevar, por ejemplo, cosas como las hamburguesas normales y corrientes que tú te comes, pues mira, lo tenemos aquí. Le echamos un vistazo, ¿qué te parece si las hamburguesas llevaran, no sé, amoníaco? ¿Lo vemos? Mira. El mundialmente famoso chef Jamie Oliver le ganó un juicio al gigante de la comida rápida al demostrar que las hamburguesas estarían hechas con carne procesada con amoníaco. Lo ponen en un centrofúgeo y lo giran. Lo explica el fat de la carne y separa. Entonces acabas con cosas como esto. El ingrediente principal del proceso es amoníaco. Vamos a usar estos bien bits de carne que hemos agarrado en una solución de agua y amoníaco. A usar este carne y eso mató el E. coli y la salmonella y cualquier tipo de patogén. Estamos tomando un producto que vendría en la forma más barata para los huesos. Y después de este proceso. ¿Qué te parece? Hamburguesas con amoníaco, no lo digo yo, lo está diciendo uno de los chefs más famosos del mundo y le ganó el juicio al rey de la comida rápida. Que tú puedes decir, eres un exagerado Alex, eso solo pasa una vez, solo ha pasado una vez, eso no suele suceder, yo como salchichas de Frankfurt que pone que son carne de pollo o carne de pavo. Picadita, he hecho una salchicha. ¿Tú estás seguro que sabes lo que llevan las salchichas? ¿Te gustaría saber un poquito más cómo se hacen las salchichas? Vamos a poner algunas cámaras ocultas y otras cámaras no ocultas de teóricas fábricas donde se hacen este tipo de alimentos. Yo no digo que sea bueno ni sea malo, pero ahí está, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿A que no es, nunca mejor dicho, plato de buen gusto? ¿A que no? Pues, eh... ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo subí este vídeo también a mis redes sociales, pues mucha gente me decía, ¡No! ¡Eso! ¡Pero eso no es aquí! ¡Eso no pasa aquí! Esas imágenes son de aquí. Pero, eh... No solamente se trata ya de lo que metan en las mezclas. Se trata de lo que les hacen a los animales. Vamos a ver. Hay mucha gente que aún piensa que a los animales se les trata bien en una granja hasta el momento en el que se les mata. Eso sería, éticamente, aún incluso podría ser hasta aceptable, ¿sí? Que se les tratara bien, se les diera una vida digna, una vida en la que pudieran comer, beber, estar felices, jugar con otros animalitos y en el momento de morir, pues mueres, no te enteras y pasas a ser la hamburguesa o la comida de alguien. Eso aún podría llegar a ser normal. Y hay gente que se excusan a ellos mismos para poder seguir comiendo pensando en que se les trata bien a los animales, ¿sí? Yo os voy a hacer una pregunta. Ahora, vosotros sabéis que los animales son esclavos, ¿verdad? Están en jaulas o están esclavizados en un lugar, ¿para qué? Para que den huevos o leche o simplemente crezcan, se hagan gorditos y den carne. No son animales de compañía, ¿vale? Son esclavos. Punto y final. Y ahora yo os pregunto una cosa. Hace cientos de años, cuando, por ejemplo, aún habían esclavos humanos de cualquier raza, podían ser negros, de cualquier otra raza, daba igual, daba igual, se esclavizaban humanos. ¿En algún momento a los esclavos humanos se les trataba bien? Es una pregunta. Porque ya sabemos, según la historia, que en absoluto se les trataba fatal. ¿Crees que a los animales, que son esclavos igual que antiguamente los humanos, a los animales se les va a tratar mejor como esclavos que se les trataba a los humanos? Ya te digo que no. Pero muchas veces para saber eso hay que darse cuenta y verlo desde dentro, verlo desde cómo tratan a los animales. Este vídeo no lo he hecho yo, este vídeo lo ha hecho un estudiante que hicieron una visita, una salida a uno de los mataderos y le dio por grabar cómo trataban a los animales y lo que les hacían hasta el momento de matarlos. Si te gustan mucho los animales, no veas este vídeo. Si quieres saber la verdad, míralo. Vamos. Hola, soy Ismael. Hoy he ido a un matadero con un profesor. Soy un alumno de un instituto de Huesca. He ido a averiguar qué hay detrás de la industria cárnica. Lo que más me impactó fue que les pegan en la cabeza con una pistola que supuestamente les ahorra dolor. Luego les cortan el cuello y ves cómo van moviéndose e intentando respirar. Pero tengo claro independientemente de cómo lo hagan. que al matarlas están impidiendo que disfruten del resto de sus vidas. se cortan las calentas. ... Respiras el ayuntamiento. Y me parecen que lo hagan a las calentas. ¡Gracias! Vimos dos cerdos que no habían soportado el viaje y estaban ya estenuados, a los cuales les tuvieron que pegar un par de tiros. Luego estuvieron sufriendo varios minutos. Dos minutos tenías que grabar, ¿eh? ¿Eh? ¡Gracias! Para finalizar, querría que los alumnos se plantearan de dónde viene toda la carne y que los profesores dejaran de ocultar todo lo que hay detrás de la industria cárnica. ¡Uf! ¿Qué? ¡Duro, ¿verdad? ¡Duro y cañero! Aquí todo el estudio hemos estado viendo el vídeo y ya te digo yo que hoy no vamos a cenar. No es plato de buen gusto y más cuando sabemos que los cerdos son animales mucho más inteligentes que los perros. Si vierais cómo los cerdos son animales de compañía, ¿tú le harías eso a tu perro, a tus gatos? ¿En serio? Hay que pensárselo un poquito, ¿eh? Así que bueno, mira, vamos a cambiar un poquito la energía, ¿eh? Porque nos hemos quedado un poco plof, un poco de rollo asesinos. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Nuestra sección es Ponte más fuerte que el vinagre. Sección Ponte más fuerte que el vinagre. Esta sección está patrocinada por Powerhouse, las tiendas de nutrición deportiva número 1. Puedes encontrarlas en tres direcciones diferentes con sus tres tiendas físicas. Y también puedes contactarles con su número de teléfono. Ponte más fuerte que el vinagre. Ponte más fuerte que el vinagre. Ponte más fuerte que el vinagre. Bueno, ya estamos en nuestra sección de fitness. Y antes de nada os voy a hacer una recomendación que quería daros ya el programa pasado y no lo hice. Yo os recomiendo que cuando queráis tomar algún suplemento de proteínas, como ya hemos visto en la sección anterior de los animales, vamos a intentar ayudar a los animales y no ser tan cafres y asesinos. La proteína vegetal hoy en día tiene mejores valores incluso biológicos y nutricionales que la proteína animal. La proteína que se suele vender por ahí es proteína de huevo, proteína incluso de ternera en polvo, ¿sí? Proteína de suero que viene de la leche. Todo eso está llevando siempre al maltrato animal. La proteína, por ejemplo, una proteína de guisante no tiene ningún tipo de grasas, tiene muchísimas menos toxinas y un aminograma perfecto. De hecho, hay en nuestros patrocinadores como por ejemplo Fitness Powerhouse, que lo acabáis de ver ahora, y también Salud Viva, tanto en tiendas físicas como en tiendas online, tenéis este tipo de proteínas vegetales. Y de hecho, muchas de mis clientas, mira, tengo fotos de dos de mis últimas clientas que en su sistema se pasaron a la proteína vegetal y esto es lo que sucedió en 21 días. Una desinflamación total. Y ella, por ejemplo, Laura, lo consiguió en 90 días. O sea, son resultados muy interesantes que se consiguen no solo por pasarse la proteína vegetal, pero sí que ayuda en el proceso. Así que, como os he dicho, yo también estoy muy metido en el mundo del fitness y también, pues bueno, soy preparador de muchas chicas que se preparan para tener cuerpos bikini fitness, etc. Y en ese mundillo donde estamos, pues en Instagram ya sabéis que hay muchas fotos, hay mucho movimiento. Y yo hace tiempo empecé a seguir a una chica que no había competido aún y que estaba muy mal, porque bien no estaba. Porque yo veía vídeos a las 5 de la mañana haciendo cardio en invierno, grabándose en Instagram diciendo aquí estoy haciendo cardio. Y encima, con felicidad. Que yo alucinaba. Digo, ¿cómo se puede ser feliz haciendo cardio a las 5 de la mañana? Pues hoy la tenemos aquí porque ha ido a su primer campeonato y ha conseguido una transformación espectacular. ¡Hola, Leila! Hola. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. De nada, a vosotros por invitarme. Bueno, oye, nos vas a tener que contar un poquito sobre ti, ¿eh? Porque tú estás muy mal, ¿verdad? Un poco. Bien, bien, del todo no estás. No. Por eso estás aquí. Oye, Leila, yo he visto mucho tu progresión, he visto de dónde viniste, he visto cómo estabas físicamente hace tiempo. Y hemos ido viendo todo la progresión. Que yo al principio, cuando veía tus publicaciones, decía, anda, mira, una chica motivada. Pero al poco tiempo ya lo seguía viendo y yo decía, ostras, pues mira, mira, está consiguiendo resultados de verdad. Y bueno, hemos visto que ya has tenido bastantes buenos resultados. Sí. ¿Cómo entró ahí, aquí, en vena el tema del fitness en tu vida y todo? ¿Cómo fue? Bueno, pues a ver, entrar entró por obligación. Entró por obligación porque yo con 15 años llegué a pesar 93 kilos. Yo vivía en Canarias y cuando vine aquí a ver a mi padre, mi padre me vio llegar al aeropuerto con 93 kilos, dijo que venían dos hijas y automáticamente me obligó a meterme al gimnasio. Entonces estuve desde los 15 hasta los 20, por obligación, me decía, te vas a quedar aquí, sí o sí. Y él me hacía dieta y él me obligó a bajar. Así bajé hasta los 70. A partir de ahí ya fue cuando empezó a gustarme a mí, ya cuando empiezas a ver que tienes que estudiar, que tienes que hacer, que no, ya empecé a ver que es algo que realmente me gustaba. Que ya no era tanto una obligación a ir ni una costumbre, sino que ya también iba porque quería ir, porque me gustaba ir. Y así empecé a querer buscar un resultado más físico, porque sí es cierto que yo tenía un sobrepeso importante y el cambio siempre fue a la bajar grasa, pero nunca tuve un resultado estético, que es lo que hay mucha confusión. Un resultado saludable, no un resultado estético. Entonces ahí empecé a buscar un resultado estético. Empecé hasta a buscar la fusión de mejorar a nivel interno y mejorar a nivel externo, que no tiene por qué estar no unido. Nunca, casi nunca está ligado. Yo ya sabía que yo ya estaba bien, yo ya era ágil, tenía fondo, estaba bien, pero quería que todo el trabajo que yo estaba haciendo se viera. Se reflejara por fuera. Se reflejara por fuera. Que la gente te viera. Se lo viera, viera que yo era una persona saludable tanto por fuera como por dentro. Que fueras andando por la playa y fueras repartiendo collarines porque los chicos se iban partiendo el cuello así por mirarte, ¿no? Un poco. Oye, ¿y cómo es un día así más o menos de tu día desde que te levantas hasta que te acuestas? Más o menos cómo es para ver si realmente eres una cosa muy rara o si las mujeres y las chicas que nos están viendo si también podrían hacerlo. Pues a ver, ahora mismo es algo muy sencillo, pero antes cuando tú me empezaste a seguir y hasta hace bien poquito, yo entro a clase a las 8 y media de la mañana. Por lo que yo he tenido cardio en ayunas de media hora, pero también los he tenido de 40 minutos y de una hora. Por lo que hay días, como los que tú me has visto, que yo me he tenido que despertar a las 5 de la mañana, tomarme lo que me tomo antes de ir a hacer el cardio en ayunas, ir a hacer el cardio en ayunas, volver, hacerme el desayuno, hacerme todas las comidas del día, desayunar, irme a clase, volver de clase, comer, irme a trabajar. Esta es una de tus comidas, ¿no? Por ejemplo. Esta es una de las comidas de carga, de las que he hecho para la carga antes de la competición. Yo iba a clase de 8 y media a días que hasta las 11 o hasta las 2. Volvía de clase, comía, estaba un pelín tranquila, relajada y me iba a trabajar de 4 a 9. De 9 y de 9 a 11 me iba a entrenar. Y luego volvía a casa y así de lunes a viernes. Y así te acostabas para hacer entrenamientos como por ejemplo estos que estamos viendo. Por ejemplo. Que son entrenamientos a las 10 y pico, a las 11 de la noche. Bien, de persona que mentalmente está bien. Sí. Que yo sé realmente también lo que es porque yo también suelo entrenar a esas horas. Eso es foco. Y es estar enfocado de verdad. Es querer obtener un resultado y ir a por él. Y no hay más. Y que nadie te pueda separar de tu resultado. Oye Leila, otra cosita. Sabemos que los de nuestra calaña, los de nuestra secta, como no estamos bien y la gente nos dice que no estamos bien. Nos suelen decir cosas raras y tú eres muy raro. Tú, ay no te tomes un batido de proteínas que eso te va a hacer daño. Mientras, con una mano tienen un cigarro y con otra tienen un cubate y se acaban de hacer una raya. Sí. Cosas así. ¿Qué cosas te han pasado a ti así relacionadas con fitness? Eres muy rara, vas a estar enferma, no sé. ¿Qué cosas raras te han pasado a ti? Pues muchas. Porque yo llevo cuatro años trabajando los fines de semana en un bar. En un bar donde sirvo comidas. Y entonces yo me llevo mis tupper para cenar o para merendar y para tal. Entonces, pues choca mucho mejor un cliente. Que suelen tener un tupper tuyo que suele tener, no en carga, sino en una comida normal. Pues puede tener cualquier tipo de carne o de pollo o de pescado con verduras y a veces un carbohidrato complejo, a veces no, o frutos secos o cosas así. Pero en cantidades pequeñitas. En cantidades pequeñas. En un tupper cabe todo. En todo cabe siempre perfectamente. Vale. ¿Y qué te dice la gente? Pues hay clientes que les choca mucho verme estar sirviendo comidas o verme estar allí pues recomendando algo a alguien porque te piden recomendación, tú me recomendarías y tal, y luego sentarte a cenar y sacar tu tupper. Y dicen, ¿y eso vas a comer? Y con eso aguantas aquí tanto tiempo y con eso tal. Y tú decís, sí, o escuchar, con eso te vas a poner enferma, con lo poquito que comes te vas a poner enferma, no vas a estar bien, te vas a desmayar, un montón de cosas así. Sí, sí, sí. Hay veces, ahora sobre todo en la fase de definición de la competición, que tenía varios cardios, entonces hay días que después de trabajar me iban dando a mi casa para completar el último cardio. Mucha gente, ¿y cómo te vas a ir a una casa a las dos de la mañana? Es muy tarde, estás loca, te va a pasar algo y tú me dices, tengo que hacer el cardio. Claro, tengo que hacer, me toca hacer un cardio más al día. No me puedo acostar sin hacerlo, ¿no lo entendéis? Y tú decías, no tengo más horas en el día, pues de la que estaba trabajando en mi casa, que una media hora más o menos, pues me iba andando. Andando rápido y hacías el último cardio. Eso es. Oye, y todo esto, así el último sprint fuerte, ha sido sobre todo para preparar una competición, que era la que tenías este sábado pasado, ¿verdad? Sí, el Campeonato Francisco del Hierro. Perfecto. ¿Y qué ha sucedido ahí? Vamos a ver, cuéntanos un poco. Ay, ¿qué ha sucedido? Pues la verdad es que sería algo que me dejó bastante mal, me dejó bastante mal. Todos estos esfuerzos al principio fueron para verme bien, pero luego estaban encaminados a una competición para dar el sprint final. ¿Qué pasa? Yo vengo de hacer dietas muy estrictas siempre. Cuando me quise poner a definir para la competición, mi cuerpo no definía. Ese es el problema que tiene estar comiendo siempre poco. Es el problema que tiene lo que suele hacer la mayoría de la gente. Lo que suele hacer la gente, eso es. Es dejar de comer y pum, que tu metabolismo baja una buena vida. Claro. Como yo venía de perder muchos kilos, yo venía de nunca haber hecho un volumen, nunca haber hecho una dieta hipocalórica, nunca haber dado saltos. Cuando quise dar el sprint final para decidirme para la competición, fue muy estricto. Fue muy duro porque mi cuerpo no reaccionaba a una definición normal, a una dieta normal. Entonces tuvimos que recortar mucho, mucho, mucho. Y apenas no comer casi. Comía poco, pero era así o no llegaba. Yo asumí muy bien que yo tenía que comer muy poco y yo lo sabía. En el apretón final, cuando haces las cargas y las descargas para eliminar agua, pues mi cuerpo no aguantó la deshidratación de las cargas y las descargas y no era capaz de estar en pie. ¿Te mareabas? Me mareabas. Es más, una de las fotos, como has visto, me están tintando en el suelo porque no me podían tintar de pie. Mi cuerpo, además, como el día final, al hacer las cargas y descargas con agua y con hidratos de carbono, quitas agua. Pues mi cuerpo no aguantó ese día, ese día fue para ir un tope, no aguantó la de las cargas y las descargas, la deshidratación que se sufre. Ahí estabas, que no podías ya. Y yo quería, y mi entrenador me decía, no sabes a competir y ya no pasa nada. Y yo decía, yo quiero salir, yo quiero salir, yo quiero salir, tíntame en el suelo, tíntame en el suelo. Me tintó en el suelo, pero estuvimos dos horas, comí, bebí, pero no, me costó. Claro, es que eso son los, cuando las competiciones son muy duras. Son muy duras. Lo sabemos todos los que hemos competido en unas disciplinas o en otras y son muy duras. Y realmente el deporte a día de hoy, todos lo sabemos, es muy saludable a nivel usuario, pero a nivel competición ya no. Porque hay que llegar a límites tanto físicos de exceso de entrenamiento como de falta de nutrientes en la nutrición, que no nos va a llevar a buen camino. Entonces, bueno, si se hace de vez en cuando, el cuerpo lo puede asimilar, pero desde aquí, pues bueno, también os recomendamos siempre que no lo hagáis. Como hay gente que ya se pone a competir una vez cada 15 o 20 o 30 días durante todo el año, es una locura. Yo siempre lo he recalcado en las redes, si te fijas, además cuando empecé a hacer definición estricta dejé de mostrar comidas, dejé de mostrar horas de cardio. No porque esté mal, está enfocado en una competición y todo lo que es una competición de cualquier disciplina es extremo, es llevar al límite hasta un punto. Pero no es algo que se debería hacer, una competición no es sana, no estás comiendo todo lo que deberías comer, estás falto, estás cansado, estás mal. Y no es plan de que eso lo vean personas que no están acostumbradas o chicas más jóvenes que lo ven y dicen, ay, pues entonces yo voy a comer también lo mismo y que cogele pase algo porque no están preparadas. Claro, pues comer un cacho así de pollo a la hora de la comida como el que moviste mi carga no es una comida, es una comida de competición que se hace puntualmente durante un tiempo y que la persona sabe lo que está haciendo y por qué. Pero si enfocado a una competición, no enfocado a la vida. No enfocado a la vida para nada. Oye Leila, pues muchísimas gracias. También te digo una cosa, es muy importante lo que te ha pasado porque sabemos que de los errores se aprende mucho. Tú has aprendido y seguro que en tu siguiente competición no vas a tener el mismo fallo, irás al límite pero ya sabes hasta dónde llega tu cuerpo, vas a aprender a hacer las cosas pues cada vez mejor, ¿verdad? Sí, yo lo quise forzar, lo quise forzar mucho. Oye, le das un consejo a nuestras seguidoras que quieran o que les guste mucho el fitness y quieran ponerse un poquito a ello o competir o simplemente pues tener un cuerpo más acercado al bikini fitness. Sí, pues primero que os pongáis en manos de un profesional competente que sepa lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace y que vele por vuestra salud. Y después de esto que tengáis mucha paciencia y mucha, mucha constancia porque no es un trabajo de meses, no es un trabajo que se pueda conseguir en un mes o en dos y los resultados rápidos, rápidos, rápidos nunca llegan a buen puerto. Así que lo que se quiere conseguir para que dure tiene que costar y tardar. Merecete lo que quieres conseguir, sería una buena frase, ¿verdad? Sí. Leila, muchísimas gracias por todo y nos vemos en otra ocasión. Sí. Bueno, chicos, última, ¡ay, se nos cruza por ahí! Bueno, no pasa nada porque como habéis visto, pues oye, es una buena imagen, ¿eh? Es una imagen, ha sido una buena imagen para recordar. Los chicos podéis hacer esto, mira, en la imagen podéis hacer así, mirar y hacer así con los ojos y hacer... Y es una captura de pantalla y esa ya te la quedas ahí para ti y cuando quieras ya la recuerdas. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Hoy tenemos un nuevo patrocinador y un nuevo colaborador, ya lo conocéis de algún programa anterior, se llama Giovanni. Ellos son fisio deporte en Valencia y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, las hernias. ¿Vemos su intro de patrocinador? Míralos, ellos son... Sección, Dolores, solo los de la suegra. Clínica de fisioterapia y osteopatía, con servicios de logopedia, nutrición, podología, fisiostética, recuperación funcional y también cuenta con un equipo de running. En Fisio Deporte Valencia encontrarás profesionales altamente cualificados para cuidar de tu salud. En nuestra clínica damos prioridad a la salud y al bienestar y sobre todo a la prevención de problemas osteoarticulares, de podología y del habla y la voz. Muy buenas, Giovanni, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por venir. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, realmente vamos a tener una programación un poquito bastante completa para los siguientes programas y ya nos has preparado un poquito los contenidos de los siguientes programas. Sí, más o menos estoy preparando eso. ¿De qué vamos a hablar en los siguientes programas? Cuéntanos. Vamos a hablar de las contracturas musculares, lo que puede pasar, lo que suele ocurrir en consulta, que me acude a gente, me dice, oye, me duele el cuello, tengo una contractura, ¿por qué me sale? ¿por qué no me sale? Hablaremos también de la periocitis tibiales, que es una enfermedad que suele pasar sobre todo a los corredores. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar también de fracturas, que es un tema bastante importante, porque luego la rehabilitación es diferente en base al tipo de fractura que vamos a tener. Vamos a hablar de fisioterapia en general. Sí, de los problemas un poquito más comunes que suele tener la mayoría de la gente, tanto seas deportista como no lo seas. Correcto. Porque hoy en día la gente la verdad es que tiene muy poca, muy poca hábito de cuidarse, porque tú vas a pasar, no sé, a tu coche, pues cambia los filtros cuando toca, te dicen, a tantos kilómetros la revisión y el cambio de aceite. Y tú estás ahí, vamos, a muerte, lo haces en el kilómetro que toca, cambias el aceite, le echas gasolina, le cambias el agua, vamos. Para el cuerpo no hay esto. Pero al cuerpo como que, ah, que le den. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como que, ah. El tamoribuprufeno, ya está, estoy bien, voy a trabajar. Y tengo mis filtros como los del coche, ¿tengo mis filtros fastidiados? Sí. Ah, da igual, pues ya yo voy tirando, como los españoles, ya yo voy tirando y ya pasa, ya pasará o ya se arreglará solo. Sí. Porque eso mucho. Por arte magia. Sí, pero al final no se arregla solo, ¿verdad? Al final, si te espera mucho al final, es más grave todavía. Y también, por ejemplo, personalmente tengo un compañero que oficio, que de vez en cuando voy y me pegas un venido. Porque también yo trabajando muchas horas, me hago daño. Es que todos necesitamos reajustarnos un poquito de vez en cuando, porque si no las tensiones diarias, los movimientos no correctos, etc., pues a todos nos tienen que dañar. Y por cierto, tengo yo una curiosidad que el otro día se me olvidó de preguntarte. Dime, cuéntame algún caso, cuéntanos algún caso muy, muy raro y muy, no sé, especial que te haya pasado. ¿Alguna persona de estas que dices, madre mía, con este, tengo que hacer un libro con esta persona o algo? Cuéntanos, cuéntanos, te he puesto un aprieto ahí, ¿eh? Sí, un chico me entró diciendo que tenía una contractura en el gemelo, en un punto específico. Yo voy, le hago la palpación, le voy a comprobar todos. Dijo, le hago todas las técnicas miofasciales, le hago los estrenamientos. No le hago el masaje, porque para evitar que puedas empeorar con la contractura, le pongo el foco de calor. Luego me vuelve a los 15 días, como habíamos quedado el día, porque solo queda con las personas cada 15, 20 días, para dar al cuerpo el tiempo que se acostumbra a la reestructuración. Y me dijo, no, es que me he tomado el ibuprofeno para quitar el dolor. No tenía nada, entonces digo, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Hay gente así, pero también hay gente, sobre todo que yo tengo una mujer que se operó de rodilla, una funcionaria, una profesora, y me entró, y yo voy a guardar sí o sí, sí o sí. Y la verdad que han mejorado muchísimo. En cuatro sesiones conmigo ya flexionan bien la rodilla y cosas así. Otro que fue... Pero claro, porque te hacen caso. Cuando alguien hace caso, realmente, es cuando se notan los resultados. Porque hay muchísima gente que va y no hace caso, y le dices, hace estos estiramientos, haz lo otro, y no te hacen nada. Ya pasó, pasó, sí. Claro, y luego encima cuando vuelven te dicen, lo he hecho. Y tú le dices, ah sí, ¿y cómo era? Y dicen, bueno, espera, que lo mires. Bueno, Giovanni, hoy nos hablabas de las hernias, ¿no? Sí, las hernias en... ¿Qué es una hernia? Bonita pregunta. ¿Ah, que sí? Oye, que la gente es mucho de, ah, una hernia, hernia. ¿Qué es una hernia realmente? Fundamentalmente es un proceso bastante largo del disco que va envejeciendo. Entonces, entre el cuerpo y el cuerpo hay un disco intervertebral formado, sobre todo, de agua. Y como nosotros somos bajo la presión de la fuerza de la gravedad, y hay una fuerza contraria, según el principio de la tercera ley de Newton, con fuerza igual y contraria, esas fuerzas se chocan, ¿de acuerdo? Y sobre todo el punto de L3, porque el disco es más paralelo al suelo. ¿Y qué pasa? Que a partir de los 8, 10 años de vida, el agua dentro de los discos no se va reproduciendo. Va disminuyendo esto. Entonces, con los malos hábitos de salud, por ejemplo, fumando, por ejemplo, haciendo deporte, o haciendo deporte hecho malo, no cuidándose, engordando, tomando solo cerveza, para que la madre se empeora, se empeora. ¿Haces que la curva de empeoramiento sea más pronunciada? Sí, más pronunciada, y el proceso puede ser más rápido. De norma, tener que ser lento y constante, pero con malos hábitos puede acentuar este problema. ¿Qué pasa? Que se va comprimiendo los dos discos intervertebrales, comprime el cuerpo. En la resonancia magnética en T2, no en T1, en T2, se ve casi como si el disco ya no es blanco, es casi completamente negro. ¿De acuerdo? Y hay una compresión, y hay también que el agua sale fuera, y cuanto más el agua sale fuera, cuanto más choca con el nervio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que el nervio vertebral común posterior, a diferencia del nervio vertebral común anterior, es ricamente inervado. ¿Qué pasa? Que manda información al cerebro diciendo dolor, 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 dolor. Cuando llega un punto que puede bloquear el cuerpo, la persona no se puede mover, entonces, eso causa una sintomatología también a las piernas, causa sintomatología hasta... Ah, sí. Espera, Giovanni, espera, es que tengo, me noto aquí una cosa, a ver, un segundo, espera, a ver, me voy a poner de pie, espera, es que creo que me he dañado yo también algo, espera un momento. Espera, ahora me noto flojo, ¿vale? Gracias. Si quieres, nos lo explicas un poco mejor, te presto mi columna, ¿vale? Gracias. Como ves, es perfecta, ¿eh? Entonces, el agua sale de aquí y va, cuanto más agua sale, cuanto más va comprimiendo las raíces nerviosas y va causando esta información al cerebro de dolor, de dolor, de dolor, de dolor. La sintomatología puede ser que, por ejemplo, puede haber hormigueo, pérdida de sensibilidad en la pierna, puede llegar hasta los pies, puede tener dolor si vas al baño a defecar o si te pones un cafetines o si, por ejemplo, haz un golpe de esternudo, un golpe de tos, te puede causar dolor. Cualquier cosa te causa un dolor. ¿Hay alguna prueba o algún tipo de movimiento que alguien pueda hacer en su casa, por ejemplo, para saber si lo que tiene, por ejemplo, puede diferenciarlo entre una hernia y simplemente una lumbalgia, una contractura en la lumbar o...? Vale, yo suelo utilizar sobre todo, a los pacientes pido sobre todo si tienen dolor en poner un cafetines, si cuando, por ejemplo, van al baño les duele la espalda, si cuando... ¿Cuando hacen fuerza? Sí, cuando hacen fuerza, sobre todo cuando hacen fuerza, de causa dolor, puedo sospechar, puedo sospechar, puedo sospechar algo raro. No digo hernia, no digo nada, me callo. Si me traen un informe médico, una resonancia, entonces de ahí se ve todo, de ahí se ve todo y nuestro trabajo es más facilitado. A veces yo oigo personas que me doy la espalda, me doy la espalda, pido cita con el médico de cabecera que me remita al traumatólogo, ocho meses, un año... En el proceso lo que sea empeorado seguro. Sí, y ahí no se puede hacer nada. Se puede hacer un trabajo de prevención, sobre todo, para limitar este proceso, pero sin una resonancia no se puede ver bien lo que una persona tenga. Bueno, ¿qué más? Nada, pues principalmente ya sabemos un poquito qué es una hernia y ahora sí que nos gustaría saber algún estiramiento rápido que puedan hacer las personas de pie. ¿Por qué? Porque, claro, hay gente, por ejemplo, que a mí nos han pedido en redes sociales algún tipo de estiramiento, no en sí para una hernia, sino para, pues bueno, relajar un poquito la espalda o estirar un poquito la espalda, porque muchas veces la gente está trabajando y dicen, Es que trabajando, tío, no me puedo acostar en el suelo y girar, ni ponerme a hacer la posición del gato, algo que puedan hacer de pie o agachándose de alguna manera, pero sin tener que tumbarse en el suelo, aunque sea poniéndose de rodillas, algún ejercicio sencillo que puedan ir a un baño y hacer el movimiento, hacer el estiramiento y relajar un poquito la zona. Por ejemplo, puedo aconsejar que se ponen de una forma apoyando la espalda a la pared, la pierna flexionada en 90 grados, sentado así, como si quiera hacer una sentadilla apoyada a la pared, de manera que descargamos un poquito la columna de pie, sobre todo es esto. O incluso, por ejemplo, el estiramiento de la espalda, que sería esto, donde voy a estirar toda la espalda, bajo, y estiro toda la cadena posterior de la pierna hacia la espalda. Eso de pie, sobre todo. Algún ejercicio de movilización de cadera, parte inferior, círculo de cadera, cosas así, justo para mover un poquito el sitio, para que no se quede estancado. Porque muchas veces se cargan cuando están mucho tiempo sentados, o incluso mucho tiempo de pie, la gente cuando está mucho tiempo así, se les carga muchísimo la espalda. Entonces, si ejercicios como tú dices, de movimiento de caderas, etc., les pueden ayudar. Fundamentalmente, el problema que sufrimos aquí, y aquí en cervicales, son dos, porque ese sitio de cervicales, el sitio de las lumbares, son sitios desprotegidos, no hay nada que lo proteger. Mientras que aquí hay las costillas, en la parte dorsal, y aquí hay una cadera. La razón por qué hay esta protección aquí, y aquí, es porque aquí tenemos el corazón y los pulmones, entonces son órganos vitales. Si un corazón, o si unos pulmones, con un pulmón solo se podría sobrevivir, pero con si un corazón no se puede. Entonces, la naturaleza la ha hecho para proteger esta parte. Y aquí abajo, tenemos, por ejemplo, los órganos reproductores. Sin esto, la especie humana no se podría reproducir, por eso están protegidos. Aquí, al contrario, están desprotegidos por completo. Por completo. Entonces, si la especie humana no se podría reproducir, algunos tendrían que no poder reproducirse, ya te lo digo yo, ¿eh? Algunos no se merecen mucho el reproducirse. Políticos, cosas así. Eso, correcto, correcto, correcto. ¿Qué más? Fundamentalmente, el dolor puede ser acentuado, como has dicho tú, a la persona de pies, por la fuerza de gravedad que empuja hacia abajo. Entonces, aquí, a la altura del E3, se sufre. Personas sentadas. Si están sentados, que estén en una buena postura. Sí, no. Rectos, tal, no hay rollo, me da igual la vida y esto y tal, porque cuando llevas un rato largo, pues al final. Yo, por ejemplo, como digo a las pacientes, pacientes, digo que lo quiero ver como Belén Esteban, enseñando pecho. Vas como Belén Esteban así por el mundo y es mejor. Y sobre todo, hacer ejercicio, hacer gimnasia con profesionales. Y yo creo que es muy importante realmente, de vez en cuando, tener un reajuste con un profesional. Un fisio que, un mínimo, 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 si haces deporte, una vez al mes y si no haces deporte, por lo menos. Dos veces. ¿Dos veces al mes? Sí. Fíjate tú, dos veces, si no haces deporte, te vas a gastar más dinero en fisios que si haces deporte. Correcto. Y si haces deporte mal, entonces cuatro veces al mes. O menos, ¿no? O seis. Si es a otro fisio, tres o cuatro. Si es a ellos, siete veces a la semana. Oye, Giovanni, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vemos la semana que viene con otro tema súper interesante. Vale, de acuerdo. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es los superveganos. Sección los superveganos. Esta sección. Muy bien, pues seguimos con nuestra sección los superveganos. Hoy no tenemos ningún invitado ni invitada a los superveganos. Bueno, sí, tenemos un invitado. Mira, no te muevas, ¿eh? No te muevas. Voy a darle paso. Espera, que le llamo. Espera, 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 espera. Pasa, pasa. Hola. Hola, soy el invitado de hoy. Soy el invitado para la sección de los superveganos. Hoy, realmente lo que yo quiero es explicaros, porque mucha gente me ha estado preguntando, bueno, ¿qué suplementos tomo yo? ¿Qué cosas suelo tomar en mi nutrición vegana a nivel deportivo, etcétera? Y como en las secciones normalmente con los invitados, evidentemente, pues les tengo que dar a ellos la importancia que se merecen por haber venido, no puedo hablar sobre ellos. Hoy solamente voy a recomendar suplementos o alimentos que yo tomo, alimentos sobre los que puedo dar fe 100% absoluta y que además están súper buenos. Mira, hay mucha gente que le cuesta muchísimo, porque me preguntáis, el tema de los desayunos. Un desayuno sano, saludable, vegano y que además te dé nutrientes, te dé proteínas, te dé energía. Es complicado para la gente eso. Bueno, es complicado si no ves nuestro programa, porque si ves nuestro programa ya lo tienes claro. Uno de nuestros productos, de mis productos favoritos, se llama, mira, es mi perfecta mañana. Evidentemente, yo confío en nuestros patrocinadores y yo lo compro en Salud Viva. Se llama saludviva.es, la web. Este desayuno es increíble, además de que está bueno o no, está buenísimo, además es lo más saludable que te puedas imaginar. Te voy a leer algunos de los ingredientes, ¿de acuerdo? Mira, proteína de guisante en polvo, proteína de arroz en polvo, fibra de lino en polvo, calabaza en polvo, proteína de cáñamo en polvo, cacao en polvo, copos de piñones, gotas de cacao, chips de cacao crudos, papaya en polvo, lino germinado en polvo, huesos de abaricoque germinados dulces, azúcar de arenga, azúcar de coco, canela de ceilán y 3,5 gramos de probiótics. Mira, estos no son nutrientes, estos son super nutrientes. Tienes un suplemento proteico con una cantidad mínima de azúcar y además ese azúcar es un azúcar de coco y es un azúcar totalmente, tiene muchísimos nutrientes, no es como el azúcar normal de cualquier supermercado que no tiene nutrientes ninguno. Esto es una bomba de nutrientes, pero mira, no solo eso, tengo más. De hecho son los envases vacíos de que me los he terminado. Otro desayuno diferente por si lo queréis probar, tenemos el macachino premium latte. Macachino premium latte. Espera, espera un momento. Espera, eh, que tenemos aquí al italiano. Giovanni, dinos en voz alta. No, desde ahí, no te preocupes. ¿Cómo se diría macachino premium latte? Bien dicho. Macachino premium... De acuerdo, puedo verlo. De pena aquí, claro que sí. Dímelo, dímelo. Espera, que nos va a decir cómo se dice. Dinos eso bien. Macachino premium... Macachino se... No sé qué cosa es. Macachino se... Macachino se... Macachino se... Macachino se... No sé qué cosa es. No sé qué cosa es. ¿Latte, leche, macachino... No sé qué cosa es. Bueno, pero la pronunciación sería... Macachino premium latte. ¿Has visto? Macachino... Genial, tío, muchas gracias. Ya he aprendido italiano. Vale. Esto es como cuando me dicen... Oye, Ale, pero tú cuántos idiomas sabes. Digo, puh, yo sé muchos. Yo sé, mira, sé inglés, sé español. Dice, a ver, dime algo en inglés. Digo, eh, te que bien. Me dice, tío, eso es francés. Digo, ah, pues mira, ya sé tres idiomas. ¿Vale? Ahora ya sé cuatro, también sé italiano. No, pero este es otro desayuno que os puedo recomendar que está súper bueno. Os leo alguno de los ingredientes. Mira, cacao premium, luego tiene maca en polvo y sal marina. Es para ponérselo a tu leche vegetal y hacerlo una especie de café sin que tenga el café y los elementos acidificantes de la cafeína. Pero tenemos más. Tenemos este que es uno de mis favoritos. Leche de coco en polvo. Esto es espectacular. ¿Esto está rico o no? Lo siguiente. Es leche pura de coco pero en polvo. Con esto lo que podemos ver es que tenemos desayunos proteicos, añadidos al desayuno. Tenemos alimentos y elementos para desayunar. Vegano, sano, saludable. Todos los que queramos y más. No solo porque los tenga nuestro patrocinador. No solo los podéis conseguir ahí. Los podéis conseguir en muchísimas partes de muchísimas tiendas porque hay muchísimos. Pero hay que ponerse a ello. No es solamente tomarse el colacao, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, nuestra sección, nuestros pequeños consejos de hoy del mundo vegano han llegado hasta aquí. Y ahora vamos a pasar a nuestra última sección. Bueno, pues ya estamos con nuestra. La última sección de hoy. Reto de 90 días. En la sección de hoy tengo un consejo muy claro para vosotros. Es lo que os he dicho antes. Tenéis que tener foco y tenéis que dejar de poneros excusas. Mira, las excusas son eso que tú te pones y que sabes que te las estás poniendo y sabes que es mentira. Pero te las pones para no hacer algo que sabes que debes hacer. ¿De acuerdo? Pero tienes que dejar de ponerte esas excusas porque te están alejando de los resultados que quieres conseguir. Cuando tú te pones excusas, te las puedes poner tú o te las pueden poner los demás también. Te pueden decir, ¿dónde vas? No sé. ¿Dónde vas al gimnasio o a correr a estas horas? Quédate en casa. O es un sábado. O es domingo. Sáltate la dieta. Puede ser cualquier cosa. Déjate de estudiar. Vámonos por ahí de fiesta. Te ponen excusas o te pones excusas para no cumplir las cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienes foco. Cuando tú tienes foco en algo, como ya he dicho al principio, nadie es capaz de desviarte de donde tú quieres ir, de donde sabes que debes ir. Nadie te puede desviar. Pero atención, para saber cuál es tu foco y tenerlo claro, tienes que saber para qué te levantas por la mañana. No es lo mismo por qué te levantas que para qué. Mira, una mujer en una de mis últimas conferencias me dijo que por la mañana se levantaba y no tenía energía. Se encontraba fatal, superplof y sin energía por las mañanas. Como el 99,9% de la población mundial. Y yo le pregunté, vamos a ver cuál es tu razón para levantarte por las mañanas. Le pregunté, no por qué te levantas, dime para qué te levantas por la mañana. Y me dijo, bueno, pues para trabajar. Le dije, bueno, para trabajar mucha energía no nos va a dar, mucha emoción. Y vamos, estamos haciendo un ejercicio que se llama los siete para qué. ¿De acuerdo? Ese fue el primer para qué. El segundo para qué es, bueno, te levantas para trabajar. ¿Y para qué quieres ir a trabajar? Y me dijo, pues para ganar dinero. ¿Vale? Para ganar dinero tampoco nos da demasiada energía ni motivación. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Y me dice, bueno, pues para comprarle cosas a mis hijos. Digo, bueno, ¿y para qué quieres comprarle cosas a tus hijos? Dice, pues para que sean felices y para que no les falte de nada como a mí que me faltó de todo cuando era pequeña y porque los quiero más que a mi vida. Mira, llevamos cinco para qué es. Y hemos descubierto que esta mujer no se levantaba por la mañana para trabajar. Se levantaba para hacer felices a sus hijos que no les faltara de nada como les faltó a ella y porque son lo que más aman en la vida. Fíjate qué diferencia hay entre levantarte por la mañana para trabajar y levantarte para hacer felices a tus hijos porque los amas más que a nada. Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué tal si tú por la mañana te preguntas para qué te levantas? A lo mejor cambia muchísimo la fuerza con la que inicias el día. Y se trata de que tengas un foco y un objetivo y una meta tan importante que tú te levantes por la mañana y llamen a la puerta y vengan y resulta que es Iberdrola que te quiere contratar para enchufarte un cable y que le des electricidad a una puñetera ciudad entera. De la energía que vas a tener. Eso es muy importante en tu vida, ¿de acuerdo? Así que por favor tienes que intentar buscarlo. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano cuando tiene un foco, cuando tiene un objetivo, cuando sabe lo que quiere y lo que desea conseguir, no tiene límite. Es un ser totalmente ilimitado. Tú has nacido totalmente ilimitado. Pero no dejes que nunca, jamás, nadie te limite. Nunca. ¿De acuerdo? Chicos, este es el final del programa número 6. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os hayan gustado los contenidos que hemos tenido. Espero que lo pongáis en práctica. Espero que seáis inteligentes por ello. Porque inteligente no es el que sabe. Inteligente es el que hace. Así que yo no hago todo esto para que lo sepáis. Lo hago y hago este programa. Hacemos entre todos este programa para que lo hagáis. Y vuestra vida mejore y vuestra vida se transforme de verdad. Así que, si queréis saber cualquier cosita más, solo tenéis que comentárnoslo en las redes sociales, en el canal de YouTube, en Facebook, en Google. Solo tenéis que poner Transformate 90 días. Y aparecerá la web, los videos, los programas, todo, 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 todo lo que queráis y todo lo que necesitéis. Si queréis pedir de qué queréis que hablemos en los siguientes programas, solo tenéis que decírmelo. Poneros las pilas, chicos, y acordaros de una cosa. Siente con el corazón si necesitas un cambio. Piensa con la mente y fórmate para conseguirlo. Y hazlo. Trans-fórmate ya. Gracias y hasta el programa número 7. Alex Jiménez presenta el único programa de la televisión que te ayuda a transformar tu cuerpo, tu salud y que te garantiza que tendrás resultados. Bueno, o no. Transfórmate en vivo. Nuestras secciones son lo más. Presta atención que esto es muy fuerte. Hay venenos en tus alimentos. El ninja nutricionista te los va a enseñar. Dolores. Solo los de la suegra. Nuestros fisioterapeutas te ayudarán a eliminar tus dolores. Cómo estar más fuerte que el vinagre. Secretos y trucos de entrenamiento y nutrición para conseguir tu cuerpo fitness. Los superveganos. La única sección de la televisión especializada en el mundo vegano y que te enseña lo fácil que es. Reto de 90 días. Trucos y consejos para transformar tu físico y mejorar tu piel en 90 días. Siéntate y disfruta porque esto no es un programa, es un programón.